Unidos construimos ecuador universidad central del ecuador facultad de ingeniería y ciencias aplicadas carrera de ingeniería civil asignatura construcciones 1 tema a tratarse costos de la construcción en ecuador evolución desde hace cinco años atrás contenido en el presente trabajo se detallarán objetivos de influencia del sector de la construcción en el país financiamiento del mismo rubros más relevantes y costos por metro cuadrado de construcción en vivienda objetivos 1 conocer el impacto de la inversión pública y privada en el sector de la construcción en el ecuador en los últimos cinco años 2 determinar los factores que inciden en los costos de la construcción en el ecuador 3 analizar la evolución de los costos en la construcción de viviendas entre los años 2016 y 2019 es importante mencionar que el sector de la construcción cumple un rol cada vez más importante dentro del crecimiento económico del país es uno de los sectores de mayor dinamismo y permite el incremento de la demanda de empleo el sector de la construcción en el año 2020 aportó alrededor del 7.22 por ciento con respecto al producto interno bruto general del país el financiamiento es una fuente muy importante de recursos para el sector de la construcción se da principalmente por parte de préstamos de bancos privados y el banco del ies en un 56.8 por ciento además de la participación de otras entidades financieras bancos del isfa y svol préstamos de cooperativas entre otros la inversión pública y extranjera en el sector de la construcción el crecimiento económico de este sector ha sido posible por la política de gasto de inversión pública del gobierno según el banco central del ecuador la inversión pública ha estado promediado anualmente cerca del 5 por ciento del producto interno bruto del país además la inversión extranjera en el sector de la construcción representó en el año 2020 alrededor del 7.4 por ciento del total de la inversión extranjera directa la pandemia y el sector de la construcción el sector de la construcción es altamente sensible con relación a la coyuntura económica y debido a la suspensión de las actividades productivas a causa de la pandemia éste sufrió una caída de entre el 36 al 40 por ciento siendo el principal impacto el atraso y la paralización dentro de la cadena productiva además de la pérdida o caída de recursos estatales que conllevó a menos inversión en obra pública por parte del gobierno central y los municipios también se debió determinar protocolos de alineamientos como medidas de bioseguridad con sus respectivas capacitaciones a los trabajadores rubros más relevantes para el análisis de costos en la construcción se tomará en cuenta estructura mampostería albañilería instalaciones de agua potable aguas hervidas de instalaciones eléctricas aluminio y vidrio en el análisis de estos rubros se tomarán en cuenta los principales factores de producción que intervienen en la construcción como son los materiales y mano de obra dentro de los materiales tenemos el cemento barras de acero tuberías pvc y agregados para el análisis de costos de los principales factores de producción se utilizará el índice de precio de la construcción este es un indicador que mide la evolución de los precios a nivel de productor y o importador de los materiales equipo y maquinaria de construcción la recolección de precios de los materiales de equipos y maquinaria de construcción se realiza en función de la unidad de medida de comercialización del material comparación del índice de precios entre los años 2016 hasta 2021 cemento la industria nacional suministra el 100% del cemento gris que se utiliza en el país en el diagrama se representan los valores del índice de precios del cemento por sacos desde el año 2016 hasta 2021 donde se observa que los valores han ido aumentando a excepción del año 2020 por motivo de la pandemia donde no hubo mayor producción barras de acero en los últimos años se redujo el consumo de este material debido a los problemas en el sector de la construcción demandante sin embargo en el diagrama se representan los valores del índice de precios de las barras de acero por quintales desde el año 2016 hasta el año 2021 y se observa que los valores han ido aumentando progresivamente agregados los datos de participación son limitados dado que la mayoría de las empresas que lo producen también se dedican a la producción de cemento u otros insumos en el diagrama se representan los valores del índice de precios de agregado por metro cúbico desde el año 2016 hasta 2021 donde los valores para agregado han tenido una disminución en su índice de costo tubería pvc las tuberías de pvc son las más utilizadas en la industria de la construcción gracias a las ventajas que este producto proporciona en el diagrama se representan los valores del índice de precio de las tuberías por metro lineal desde el año 2016 hasta 2021 donde los valores del índice de costo son menores en comparación al año 2021 salario mínimo en mano de obra de construcción de acuerdo a la contraloría general del estado el salario mínimo desde el año 2016 hasta el año 2021 para mano de obra en construcción ha ido aumentando cada año valor del metro cuadrado de construcción como sabemos el costo de una obra varía dependiendo de su complejidad por ello es importante conocer el valor del metro cuadrado de construcción el cual resulta de promediar dos aspectos importantes el presupuesto de los materiales y los costos de la mano de obra de construcción para el año 2016 el valor del metro cuadrado de construcción residencial fue de 372 dólares con 90 en guayaquil 349 dólares con 60 en cuenca y 326 dólares con 20 en quito teniendo un promedio de 294 dólares con 90 centavos de costo por metro cuadrado a nivel nacional considerando también otros cantones para el año 2021 se ha optado por cotizar las construcciones de la siguiente manera para una obra gris tiene un valor de 320 dólares por metro cuadrado para una obra con acabados básicos 395 dólares por metro cuadrado y para una obra con acabados de media gama un valor de 590 dólares por metro cuadrado para tener una mejor idea acerca de la evolución de los costos por metro cuadrado tenemos los siguientes ejemplos en el año 2016 considerando un estrato de tipo medio alto de dos plantas con un área de 109.35 metros cuadrados se ha tomado en cuenta los siguientes aspectos con sus detalles respectivos uno estructura dos instalaciones sanitarias tres pisos y cuatro instalaciones eléctricas estimando un valor de 529 dólares con 36 centavos por metro cuadrado el cual puede variar dependiendo de los acabados que la obra tenga para el año 2019 de igual manera tenemos un estrato de tipo medio alto con dos plantas y un área de 195 metros cuadrados también se ha considerado los aspectos antes mencionados para la estimación del valor por metro cuadrado el cual es de 660 dólares con 72 centavos en este valor no se consideran impuestos estudios de suelo ni diseños arquitectónicos comparación de precios como podemos observar el valor del metro cuadrado de construcción en el año 2016 a diferencia del año 2019 es bastante significativo en donde factores como el precio del material la mano de obra la ubicación de la vivienda y la elección de los acabados influyen en el costo del mismo conclusiones de la investigación 1 en los últimos cinco años el dinamismo de la construcción ha tenido gran impacto por la inversión pública y privada debido a que este sector aporta 7.22 por ciento al producto interno bruto general del país actualmente recalcando que el financiamiento de las obras es importante para la generación de fuentes de empleo y el desarrollo de la actividad productiva del sector 2 en los costos de los materiales se incluyen factores que inciden en el índice de costos de la construcción como por ejemplo la poca demanda de producción variación económica del sector escasez de la materia prima y o la falta de presupuesto para la elaboración de los materiales por lo que estos definirán si el índice de costo de la construcción aumenta o disminuye 3 la evolución de los costos entre los años 2016 y 2019 con respecto al metro cuadrado de construcción ha registrado un incremento considerable debido al aumento del precio de la mano de obra de los materiales para acabados y en función del tipo de vivienda que se va a construir gracias y suscríbete a nuestras redes sociales gracias